¿Y vos comés en la mesa o vas a comer en la computadora? Depende de lo que sea para comer ¿Y la hamburguesa donde te la comiste? ¿Dónde te comés? Me ahorro el auge ¿Querés el casco? ¡Dete! 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 ¡Ya te la puedo creer, boludo! ¡Han muerto, boludo! ¡Nah! ¡Nah! Te juro por dios que era el dibujo, boludo ¡Luca, usa la tecla! ¡Hacelo manual, boludo! ¡Logo con el 5! ¡Logo con el 5! ¿Por acá derecho o debería ser? Acá... Y no le escuchás surprender Acá derecha ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Me agarro la web! Me dejan el chaleco ¿Dónde está? No, no me dejen nada, está bien, vayanse a cagar Agarra el casco, amigo ¡Noooo! ¡Noooo! Te juro que pensé que era un humo Usted no aprende, ¿verdad? ¡Noooo! Te la puedo creer, boludo La verdad que no te la puedo creer ¡Ira un humo! ¡Ira un humo! ¡Ira un humo, te juro! ¡Ira un humo! ¡Nooo! 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 ¡Mira dónde estaba el perro! ¡Nooo! ¡Loco! ¡No nos puede ser, men! ¡Toma, amor! ¡Toma! ¡Garrame la camé! ¡La camé, la camé! ¡Vení, amor! ¡Abrame la camé! ¡Vení, amor! ¿Dónde estás? ¡No te vayas, amor! ¡Hasta la próxima! ¡Vení a salvarme! ¡A... ¡Jajajaja! ¡A dónde te vas, amor! ¡Vení! ¡Vení un arma para atacar! ¡Uh! ¡Bien fuego! ¡Pobre chabón! ¿Qué tengo que hacer para darte a ti? ¡Boludo! ¡Mirá cómo quedaron! ¡No! Eran parejas estos dos, ¡mirá! ¡Le quedó agarrando el nepe! ¡Le está agarrando el nepe, boludo! ¡Mirá, boludo! ¡Agué, lo, agé, lo! ¡Quedes ahí! ¡Quedes ahí! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Le tiraron una granada arriba! ¡No! ¡Ah! ¡No te la repos, Clev! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¿Cómo supo? No! ¡Vamos! ¿Hay gente acá? Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, gente A mí me gusta más con lentes Me gusta que te quedan los lentes, en serio ¿Eh? No, porque 80 A mí me gustan los lentes Bueno, ahora sí, amor Yo te voy a hacer la toqueteada con el dedo Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no Si nos cae una bomba, una mala suerte, boludo ¡Pararon estos manes! ¡No! ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo hizo solo? ¡No, me la dirías, María, boludo! Yo me voy de acá, boludo No me jodás No me jodás, boludo ¡No te la puedo creer! ¡No me la esperás! ¡No! 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 Vamos, gato No, no, no estoy mirando Nos tiran desde otro lado Lo levanto, lo levanto ¡Disparen ustedes, gatos! ¡Disparen ustedes, gatos! Bajé uno No te la puedo creer, boludo Creo que están los dos tumbados ¿Será posible meter el auto en un contenedor? Si ¿Cómo boludo? No, no, no entra ¿No entra? No, no, pero me... ¡DINO CUANDO DE SIXO! No, boludo ¿Subiste el auto? Lo mando para arriba Subite al auto, le hice Más tarde Los veo los chavones todavía ¡Ey! Ahí está el rubi ¡No! ¡No! ¡Tiremos un humo! ¡Poneme el auto, sí! ¡Poneme el auto acostado! ¡Al costado, boludo! Tire un humo No te la puedo Uh, es a dos Me voy a poner pardijo, creo, boludo atrever Póntelas manos primero EEEEEEEE T lo adolescente No te la puedo aclarar Y los vete a la cola, no se A un gemo No... No vamos y se a un gemo Y los vete a la cola, no se Las chapas. Chocame, Sub. Acá vamos. Pum. Pilo ship. Pilo ship atrás, gato. No. No. No lo atropelló, Sub. Tira el minuto. Un chabón bien desnudo. En cuero bien. What? Un chabón desnudo. No lo maten, no lo maten, Sub. Ojo, porque te fuiste con arma. Mirá como viene. No lo maten, no lo maten, no lo maten. Es la novia de Robertito. No. Es el encuentro. Vení Robertito, ¿dónde está? Se llevó el auto Robertito, se llevó el auto. Robertito, te conseguimos novia. La vas a poner Robertito, boludo. ¿Dónde está Robertito? Ahí viene, viene, viene. Tengo que buscar una canción, chicos. Te busco una canción acá. Es un momento glorioso. Donde... Este es un momento muy bello. Donde dos niperos se conocen. Y se genera el amor, chicos. Un beso, chicos. Un beso, chicos. Se tienen que dar un beso. Carajo. Con la máscara, con la máscara. ¿Qué pasó? Le da, le da como cosita. No está frío, pero tan claro. No está frío, pero tan claro. No está frío, pero tan claro. Finaliza el horario, apto para todo público. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío. Esto es increíble. Palabra. Se le ve la pistola a Robertito. 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 Ahora es cuando nos confiamos y nos deletean. Gente. What, Cato? ¿Dónde está Six? Está arriba, el tuyo. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Venda, 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 venda. No. El auto, chicos. Tienen que agarrar. Me muero rapidísimo, boludo. Tengo venda y todo. Buenas, Roddy. No, 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 no. Lo que juego, lo que voy y vengo. Porro. No, no, no. La pierna del Usain. No, no, no. No, no, no. No, bueno. Esta partida la estoy re manqueada. Dacia. No, no, no. Seguí. Al agua, al agua, al agua. No te... Viene el Ruján 3. Ruján 3. ¿Qué? Te he copiado. Dos segundos. Ruján 3. No se... Carlos. No. No, no, no. Loco, dale. Pero mirale un Power. Mirá. 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 Viene corriendo. Corriendo. Mirá. 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 Que rata, boludo. Mirá el rata. Mirá el rata. Mirá, boludo. Ay, tío. Carlos, ¿qué estabas haciendo ahí arriba? Le agarró un HDMI a Carlos. Cambió 6 veces de la nada. Mirá, boludo. Se me trabó el pati con el 5 y lo apretaba, boludo. Este malo es el paso, boludo. No hay nadie acá. Chicos, vi uno. Se lo juro, boludo. No, amigo. Estamos presidiendo el fantasma del Power. Gato. Estaba de celeste, boludo. La paranoia. Gato, estaba de celeste. Está campeando acá en algún lado. Se lo juro. Háganme casa. Más tarde. Están trabando afa. No, acá atrás. Me matan. No, pero puedo creer. Había un chabón. Les dije que 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 había un chabón. Dale, pero mirá. Si ven el chabón, no vamos a ir. Me da una demostración, sub ahora. Eh, conmigo. Quedad tranquilo. Vos mirá, Wacho. Acá suceden cosas mágicas. Ah, vale 5. Encima Teina mira el 6. Y sí, me dijiste. Voy a morir, me dijiste. No. Está más complicado. Merece ganar las 1. No. Bueno. Estoy equipadito ya. F por com, gente. Creo que el doble sacrificio ha sido realizado. Mi moto. Acá. Escuchame. Su, ponete las pilas, loco. Ponete las pilas. Pero me estás cubriendo la puerta, gato. Tenía ya 400 balas. No puede ser esto, boludo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Voy a dar una demostración, sub ahora. Eh, conmigo. Quedad tranquilo. Mi grillete es más, según ahora. Hacé lo mismo, Ale. Tú puedes, baby. No, pero tienes que tocar los... Los... Títens. Tengo una cara de su cara. ¡Bien! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡20 tiros! ¡20 tiros! ¡20 tiros! La tiro acá en el medio. Tírala, tírala, güey. Vamos. Yo tiré una, ¿eh? Yo tiré la otra. ¿Qué había? ¿Dos? Para llamar. Sí, yo tenía una. Yo tenía una. ¿Pero había dos para llamar? ¿Dos cosas? Sí, dos ahí, ¿no? ¡Uh! Yo me agarro... Un arma. A ver, a ver, a ver. Allí vos no agarrás nada. Vos te agarrás este, güey. ¡Eh! Bueno, pará. Ya estás cariñosa, boludo. Family Friendly. Tomó un vasito de whisky y ya se puso cariñosa. ¿Qué podría pasar si una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¡Salí! ¡Es mi casa! ¿Qué es tu casa? ¿Qué es tu casa, bacho, eh? ¿Qué te pensás, eh? ¿Qué pensás, eh? ¿Eh? ¿Qué te pensás? Ah, en piso. No, sacaste la otra. No, no. ¿Qué estás haciendo? No. ¡Me estuaste! ¡No puedo creerlo! Dos balas del 7 pesan exactamente lo mismo que una bebida. ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Gato! ¡Qué buen dato esa! A ver, lo voy a probar ahora cuando tenga full. Está bien. Pará, vení, vení, vení. ¿Tenés full bala de 7, full todo? No. Acá atrás tuyo. No. No. ¿No estás full? No, estoy full. Tengo una sola vida. Pará, tomá. Agarra estos kits. No, todavía no estoy full. Agarra estos. Todavía no estoy full. Para nada. Todavía no estoy full. ¿Tres de humo o pedirola? No estoy full todavía. ¿En serio? Te tiro 80 bala del 7. Ahí está. ¡Luevo al niño 8! Maravillosa jugar. Jajaja. 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 Fijate ahora. ¡Oh! Qué rico, boludo. Qué rico. Diablo, señorita. Qué rico, boludo. Qué están haciendo ahí en el agua. Jajaja. Ay, su. Nosotros somos un amor pirata. Jajaja. Jajaja. Ahora entiendo por qué me trajiste aquí con la lancha, su. Entiendo todo. Son presos de un loco en el volante. Pim, 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 pim. Voy a enseñarles un truco, chicos. No, no. Les voy a enseñar un truco. Se los tengo que enseñar. Miren, miren. Miren esto. Prefárense acá todos. Miren esto, vayos. Cuidado la vida que me sacas, por favor. Tengo un truco. Qué trucazo, ¿no? Ahí. Está fuera de zona. Ahí tira humo. Ahí está fuera de zona. Tira humo. Tira humo. Tira humo. Tira a la izquierda de él. No, no. Me rola piqueada fuerte. Carajo. No. No, te la puedo creer. Qué carajo. Jajaja. Carajo. Se va. Se mató el zoom. Se fue a la derecha. Se fue a la derecha. Se re bugueo la mierda. Se mató. Se mató. Salió volando. Eh, cuántos tiene que pegarle, amigo. Ay, Carlos. Carlos, subíte. Era sabido. Vos sabés que yo lo estaba esperando. Qué está disparando re pesado, boludo. Tengo mira, tengo. Me están disparando a mí ahora. Oh, al piso. No, le pegué a Carlos. Es que... No. No te puedo creer. No. No. No, no, no. Pues si crees, boludo. Hay otro más atrás. Hay otro más atrás. Hay otro más atrás. Oh, oh. Qué hecho, papá. Van a hacer y correr. Oh, dios. Oh, taipón. Sí, sí. Headshot. Dale, el árbol. Headshot. Son tres. Debajo el otro. No, que va a chupar este min. ¡No, no, no! 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 ¡Horra! ¡Horra! ¡Jajajaja! Toqué a uno, Sup! Aquellos que pusieran en las ruedas vienen... ¡Oh! Oh! ¡No! ¡No! ¡Corto! ¡Oh! ¡Hay otro mas! Pecho y la derecha. Pecho y la izquierda. ¡Aaah! Muerto. ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¿Qué lo veo? Ahí uno, la mierda, ¿no? ¡Uh! ¡Muy bien, le pegué a un disparado! Quedan tres. ¡Oh! ¡Toma, papá! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Fuerto es todo! ¡Pues sumo, no! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Se lo maté! ¡Se lo maté! ¡Sí, lo veo! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! 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 ¡Qué tabaco! ¡Qué tabaco! ¡Qué tabaco! ¡Para tu casa! ¡What? ¡What? ¡Toma uno! ¡Corre, vente, Kuretaki! ¡Corre, vente, Kuretaki! ¡Se lo maté! ¡Gracias!